hola a todos bienvenidos al canal como están en el vídeo de hoy les voy a platicar de mi primera lectura del marzo asiático decidí comenzar con el hotel bósforo de la autora es mahan aicol y la verdad es que me gustó muchísimo y me entretuvo me sorprendió a momentos en otros quizá no tanto pero en general fue una muy buena experiencia nuestro protagonista se llama katy es una mujer que tiene 43 años ella es turco-alemana nació en turquía vivió allí hasta los siete años pero luego se mudó a alemania y regresó a estambul hace 13 años entonces lleva allí con un total de 20 años y pues resulta de que ella tiene dos grandes pasiones una de esas es justamente estambul y la otra es que le encanta la pasión a leer novelas policíacas lo hace desde que era realmente una niña desde que era muy pequeña la verdad y pues justamente estas dos grandes pasiones hizo que hace como tres años ella abriera una librería especializada en lo que son las novelas negras la única realmente librería en toda estambul y la verdad es que le ha ido muy bien ella está muy contenta con su trabajo aunque a pesar a veces es bastante exigente y necesita colaboración no porque muchas veces cuando termina tan cansada que le faltan horas de sueño y ella le gusta dormir o sea cuando puede no hasta pasado el mediodía y pues resulta de que bueno ella tiene justamente dos mejores amigos por un lado está fofo que en realidad le dice así porque él se llama juan antonio él es uno de los que le ayuda en la librería muchísimo pero realmente tiene una debilidad no que cuando comienza a enamorar o bueno tener un amante pues olvida por completo no su responsabilidad en la librería y la deja votada a Katy se lo ha hecho un montón de veces no y está pues no iba a ser la excepción aunque parece que bueno en esta ocasión realmente está muy muy enamorado de alfonso que bueno se conocieron en el centro cultural este español donde él daba clases no entonces pues si le dejó así con las cosas no y no sabe si va a volver a la librería y ella se siente muy mal porque no sabe cómo decírselo no quiere lastimarlo y luego tiene su otra mejor amiga si es súper íntima que se llama la ley ella es jefa en el departamento de redacción del periódico más vendido en estambul el gune bakan y bueno ellas comparten muchísimas cosas no los malos momentos los buenos la verdad es que que a ti por ejemplo tiene un muy buen nivel de turco y con a veces comete ciertas cuestiones no de error en algunas palabritas pues entre ellas como que se molestan pero en general se apoyan muchísimo entonces ellas son estas dos personas son como el soporte que tiene a ti allí en estambul no a pesar de que obviamente tiene otros montones amistades como por ejemplo su mejor amigo que sería como un vecino donde ella vive que es en el barrio de si hangar y él se llama y el más no él es publicista y tienen así como una rutina de ir todos los sábados no no puede faltar ninguno donde van a tomar el típico café turco con la rosquita que se llama simit y pues leen periódicos se ponen al día y se hacen compañía también los sábados no entonces ella nos va describiendo toda esa cotidianidad de su vida en la ciudad que tanto ama en estambul en esos lugares los cuales les gusta a ella movilizarse que están alrededor obviamente del barrio del ukulibidi en el cual se encuentra lo que es la librería pero también este otros no que es muy asidua como el café cactus que es uno de los lugares más importantes también ahí de estambul donde va a cierto tipo de personas en específico o también nos habla de los que son los repartidores de té no muy famosos como son los chaisis y ella nos cuenta que son así como que bastante especiales porque no sólo son aquellos que te sirven el té o el café no que saben incluso si te gusta con más o menos azúcar que saben de tu vida que si estás bien o estás mal si terminaste con tu pareja o si ya volviste y justamente uno que es se llama reyay no que viene muchísimo a lo que es la librería que incluso le ayuda en un montón de situaciones y pues conoce absolutamente de todo y a veces incluso es así como que muy no se ha pegado a cada situación que está aconteciendo no y pues sí estamos haciendo esa cotidianidad conociendo no la vida de y todo lo que se desarrolla en esos barrios en lo que ella se mueve un día recibe una llamada de este alemania y ya les sorprende muchísimo porque resulta que es una amiga muy querida para ella que se llama petra google ellas estudiaron juntas pues en la facultad de letras y bueno ella luego se convirtió en una gran actriz y es tremendamente famosa y le dice que va a venir justamente a estambul porque va a participar en una película no se va a protagonizar una película turco-alemana y que van a estar alrededor de un mes entonces ella se pone muy contenta obviamente kathy y sobre todo porque no se ven hace 10 años entonces pues está súper emocionada entonces cuando llega el momento en que se ven ella le va a recoger el aeropuerto no de taturk y pues resulta que hay un montón de periodistas otra gente que quieren ver se da cuenta que fue un error porque apenas puede divisar a su amiga pero ella sí le logra ver y logran hablar un momento no en todo ese bullicio y se alegra muchísimo pero percibe algo que no le gusta tanto a kathy no evidentemente su amiga se veía espléndida sí pero percibió un halo de tristeza como una oscuridad en su ser que le hizo que realmente en su corazón se entremezca no sé pues que se preocupe muchísimo por ella y cuando quedan para verse la verdad es que no se da porque ella bueno lleva una agenda bastante ocupada todo se había retrasado muchísimo por la burocracia no eso de tantos trámites para que esto para el otro entonces se puso complicado pero ya cuando finalmente un poco se vieron ella también percibió eso otra vez no o sea algo estaba mal realmente con su amiga petra algo realmente le hacía sufrir muchísimo no y y la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de enterarse no y tienen también una charla donde realmente ya le de vela y le deja consternada a kathy de lo que realmente le pasó no o sea incluso tiene hasta no pesadillas pero se va con esa sensación de una profunda tristeza por ella un día realmente sucede algo que kathy había soñado que pasara en su vida no al leer tantas novelas negras pues ella quería alguna vez que suceda alguno de esos casos en los cuales ella pudiera ser la detective que investigue no y sucede que justamente pues resulta de que aparece muerto el director de la película en el hotel bósforo porque ahí se estaban alojando todos no y pues sí este directo se llamaba kurt moller y resulta que la sospechosa número uno o sea era su mejor amiga no petra boguel y la cosa es que pues ella se sorprende muchísimo se preocupa bastante esto también es una oportunidad de que ella pueda aplicar todo ese conocimiento pero por otro lado está preocupado obviamente por su amiga no puede creer que ella sea la sospechosa y sobre todo con un día de esos viene a su librería nada menos que el comisario batuján al ser el comisario de homicidios y cuando pues kathy lo ve le parecía tremendamente guapo que lo era pero ella tenía un rechazo abismal por los policías de esta niña no los toleraba no los soportaba y esta no iba a ser la excepción no y obviamente este batuján sabía de que ella era amiga de petra y bueno a él le gustaba mucho lo que eran las novelas negras y pues tenían ciertas afinidades con kathy ellos la verdad es que se van encontrando a ella le interesa muchísimo sacar la información para poder ir averiguando no por su lado y es así que también van a lugares algo típicos ella escoge justamente llevarlo muy lejos de donde ella regularmente se mueve y le lleva un restaurante de kebabs no y bueno ella estaba un poco harta de los kebabs como que no le gustaban tanto pero fueron a ese lugar y bueno estuvieron charlando estuvieron ahí tomando también el raki que es algo bien típico de turquía no aparte del té el raki es súper oficial ella entonces pues sí ella le logra sacar cierta información o muchísima información también a cambio de que ella le responde ciertas cuestiones a batuján porque le interesaba también como ella si evidentemente había leído harta literatura de policía acá pues quizá quien sabe no y pues a partir de aquí comenzar sucediendo ciertas cuestiones van a aparecer también otros personajes que van a ir pues un poquito despistando otros quizá no tanto y van a también pasar situaciones muy tensas entre batuján y entre katy no porque él siente mucha atracción por katy le interesa como mujer y se lo demuestra y ella lucha contra lo que siente porque le gusta también pero detesta odia a los policías no y la verdad es que pues va a haber situaciones en las que no se lo va a poner fácil a batuján no y también por otro lado su desesperación también de demostrar de que petra no es la que hubiera asesinado a kurt moller así espero que le den una oportunidad a este libro es bastante interesante bastante diferente no sobre todo por todo ese amor que que te muestra este katy a estambul no turquía sino a estambul y también ese choque cultural que hay entre los alemanes y turcos no de esos alemanes que vienen a estambul a criticar todo el no entender el vertes de arriba de ser peyorativos no en ese sentido ya te va a demostrar lo mucho que las ciertas cuestiones no son realmente así bueno comentenme si tal vez ya lo dieron este libro si les llama la atención si conocían a la autora y nos vemos en otro vídeo bye y